¿Qué es así que puedo sentir tu lluvia en mí? Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán En todo momento cuando cante a ti En tus manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofenda me alabanza daré En momentos así deseo fluir en alabanza a ti Deseo cantar y entregar lo mejor de mí Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán En todo momento cuando cante a ti Mis manos levantaré, rindiendo todo mi ser Como una ofenda me alabanza daré Con todo mi corazón cantaré Daré en alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán, mi corazón reirán Con todo mi corazón cantaré Daré en alabanza a ti Daré en alabanza a ti Con todas mis fuerzas gritaré Que no hay nadie más Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán Mis labios se alegrarán, mi corazón reirán En todo momento cuando cante a ti